¿Alguna vez has imaginado que tienes superpoderes o algún tipo de habilidad maravillosa? Yo supongo que la respuesta a esta pregunta que te acabo de hacer nos lleva a un rotundo sí, más porque cuando éramos pequeños nos veíamos rodeados de personajes del mundo real que poseían habilidades únicas e inigualables, habilidades que a propósito siguen siendo el sueño más grande imposible de adquirir por parte de la humanidad. Sin embargo, pese a la cruel realidad que se nos presenta con ello, nos seguimos encontrando rodeados por la ficción, donde personajes asombrosos pueden volar, viajar a otras dimensiones o simplemente tienen la fuerza de mil hombres. Un claro ejemplo de todo esto lo podemos encontrar en los videojuegos, tales como Valorant o el propio Apex Legends, así que si te interesa conocer por qué la adquisición de alguna de las habilidades que poseen estos personajes es imposible, vamos a comenzar. El sueño de la invisibilidad ha surgido desde miles de años atrás. Evidentemente los motivos y deseos por adquirir este superpoder son distintos en cada persona. Dentro de los Apex Games hay una leyenda llamada Grey, que puede volverse invisible a los enemigos por alrededor de 5 segundos. Si te pones a pensar, ser invisible te haría librarte de muchas situaciones donde tu vida se encuentras en riesgo. Pero resulta que esto es imposible para el ser humano, y justo ahora te explicaré por qué. Cuando vamos por la calle, la luz atraviesa nuestras pupilas desde todas las direcciones, y la imagen de nuestro entorno queda proyectada en nuestras retinas. O sea que si en nuestro campo de visión hubiera un objeto que desvía o absorbe toda la luz que incide sobre él, impidiendo que llegue a nuestros ojos, no desaparecería de nuestra vista como si no hubiera nada. De hecho, lo que veríamos sería una silueta completamente negra, lo que quiere decir que se borrarían por completo los detalles superficiales del objeto al que estamos prestando atención. Más esto no significa que lo haga invisible, ya que aún existe. Para hacer que algo se haga invisible a la vista, no basta con evitar que toda la luz que incide sobre él llegue y rebote hasta nosotros, sino que habría también que conseguir que la persona que observa dicho objeto tenga la impresión de que la luz sobre él mismo continúa con su camino original, como si no hubiese nada en medio. Se puede realizar un intento por hacernos invisibles al ojo humano a través de diversas ilusiones ópticas o aparatos tecnológicos externos. Pero, si este superpoder se pudiese adquirir, sería en balde, dado que como ya expliqué, esto requiere de una diversificación de puntos de luz extensa, por lo que hacernos invisibles nos haría ciegos, y lo que ve una persona inmediante es nada. ¿Cómo te moverías, o cómo lograrías tus objetivos, si lo que realmente ves es nada? Continuando con todo esto, otra leyenda jugable dentro de los Apex Games es Watson, quien destaca mucho protracción y apego a los sistemas eléctricos. Watson es una chica que puede manipular la energía eléctrica como a ella le plazca. Aunque es un superpoder fascinante, resulta que todo esto nos puede llevar a una lesión eléctrica, y justo ahorita te explico por qué. Una lesión eléctrica es un daño a la piel o a los órganos internos cuando una persona entra en contacto directo con una corriente eléctrica. El cuerpo humano conduce muy bien la electricidad, eso significa que la misma pasa con mucha facilidad a través de nuestro cuerpo. Pero, tener contacto directo con las corrientes eléctricas puede ser mortal. Aunque algunas quemaduras eléctricas parecen menores, es posible que haya un daño interno grave, sobre todo en el corazón, los músculos o el cerebro. Una corriente eléctrica puede causar lesiones en cuatro formas. Un paro eléctrico debido al efecto eléctrico sobre el corazón. Una destrucción de músculos, nervios y tejidos por una corriente que atraviesa nuestro cuerpo. Quemaduras térmicas por el contacto con la fuente eléctrica. Y por último, la fuerte caída o lesión después de haber tenido el contacto con la electricidad. Watson usa un tipo de traje especial que permite llevar a cabo el aislamiento entre ella y sus corrientes eléctricas. Pero, aunque estos trajes se encuentran diseñados bajo el propósito de protegerse contra los riesgos generados por la energía eléctrica, no son 100% confiables, pues las descargas de energía suelen ser tan vastas que los trajes de aislamiento resultan inútiles. Por lo que Watson ya hubiese muerto desde hace muchísimo tiempo atrás. Evidentemente, este tipo de trajes, varios ingenieros eléctricos de Watson los usan para cumplir con su trabajo y les sirven a manera de prevención contra los altos voltajes que descarga la electricidad, más no para tener un contacto directo con las corrientes eléctricas y jugar con ellas. Pero, en fin, estas superhabilidades que han formado parte de los sueños del hombre desde tiempos remotos son simplemente inútiles de conseguir, dado que obtenerlo sería poner en riesgo todo nuestro ser. Pero, creo que no está de más o no está mal de vez en cuando imaginar que sí los poseemos. Así que bueno, hemos llegado al final de este video, por lo que si el contenido fue de tu agrado, podrías hacérmelo saber a través de tu like o en los comentarios. Yo por lo pronto me despido, esperando que estés pasando un muy bonito día. Nos vemos pronto. Bye.